¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y les seguimos presentando buenas noticias en relación a la epidemia de COVID-19. Desde hace varios meses, los médicos que trabajan en las áreas de urgencias, terapia intensiva, se han dado cuenta que los pacientes más graves presentan, entre otras cosas, alteraciones en su sangre. La sangre no coagula como debe. Se forman muchos pequeños coágulos en distintos órganos del cuerpo, se tapan pequeños vasos sanguíneos, a veces se revientan esos vasos sanguíneos y eso produce un patrón más o menos visible a simple vista, más fácilmente visible en microscopio, un patrón de puntitos de color rojo en esos órganos. A eso se le llama coagulación intrabasal diseminada. Hemos platicado de este fenómeno en otras ocasiones. Se forman microcoágulos en muchos lugares del cuerpo, en particular en riñones, en corazón, en pulmones. Y la cantidad de estos coágulos y el lugar en donde se encuentran están asociados con la gravedad de la enfermedad. Muchas de las personas que tienen la enfermedad más grave e incluso mueren, tienen microcoágulos diseminados en los pulmones, en los riñones, en el corazón. Incluso parece que el cerebro puede ser afectado, el páncreas. Este fenómeno ha llamado la atención desde luego de los médicos y se han hecho algunas pruebas que hemos mencionado en este espacio utilizando anticoagulantes en personas que tienen la enfermedad seria, la enfermedad grave. Y el último reporte que le presentamos a usted hace más de un mes sugiere fuertemente que el uso juicioso bajo estricto control médico de los anticoagulantes sólo en el caso de pacientes avanzados ayuda a reducir un poco el impacto de la enfermedad. Hay evidencia que sugiere que los pacientes más graves de COVID-19 tienen una oportunidad mejor de sobrevivir si se les trata de manera cuidadosa con anticoagulantes. Esto desde luego no se puede hacer con cualquier persona. Hay gente que por sus circunstancias de salud, sus circunstancias previas a la enfermedad, no se le pueden dar anticoagulantes. Y el problema es que muchas de las personas que desarrollan la enfermedad seria son personas que por su edad y sus circunstancias ya tienen esos problemas. No es fácil dar anticoagulantes a muchos de los pacientes graves de COVID-19, pero se puede hacer de manera cuidadosamente controlada por un médico experto. Esta noticia ya la vimos, pero obviamente ha llamado la atención de la comunidad científica. Se estudian todas las manifestaciones de esta enfermedad porque por una parte eso nos permite entender mejor el mecanismo de funcionamiento de la enfermedad misma y por otro lado sugieren nuevos tratamientos. Bueno, pues un grupo de investigadores del área de salud de la Universidad de Utah en los Estados Unidos se puso a estudiar la forma en la que cambia la expresión de los genes relacionados con la producción de plaquetas en pacientes de COVID-19. ¿Qué demonios significa esto? Ahí le va. Acuérdese que los genes son, metafóricamente hablando, recetas moleculares que sirven para fabricar proteínas. Hay decenas de miles de tipos de proteínas diferentes en nuestro cuerpo y las proteínas realizan funciones muy precisas. Hay proteínas que realizan de hecho varias funciones y todas ellas son cruciales para la vida. Usted cambia un poquito la fórmula de un gene, cambia un poquito la lista de instrucciones necesarias para fabricar alguna proteína y esa proteína puede cambiar su calidad. La labor que hace puede verse mejorada o disminuida. A veces un cambio en la fórmula de un gene no produce algún cambio realmente importante en la forma en la que actúa la proteína. Hemos utilizado el ejemplo antes. Los genes sirven para codificar la construcción de unas palabras moleculares que son las proteínas. Las palabras están hechas de letras, las proteínas están hechas de aminoácidos. Al igual que en nuestro alfabeto existe un poco más de una veintena de aminoácidos diferentes y la combinación de esos aminoácidos son los que producen a las proteínas. Usted puede con veintitantas letras producir centenares de miles de palabras diferentes en un idioma tan rico como el castellano. No necesita muchas letras para crear muchas palabras diferentes. De la misma manera, con unos cuantos aminoácidos, un poco más de una veintena, usted puede crear un montón de tipos de proteínas diferentes y cada proteína, al igual que las palabras, puede tener distintas funciones. Usted puede tener una palabra como hiperactivo y si por un error le pone Y en lugar de Y latina, la palabra sigue funcionando, sigue comunicando información. No es que me guste a mí promover el andar jugueteando de esa manera con el idioma porque, ¿sabe qué? Tenemos la ventaja de contar con un idioma bien establecido, de gran presencia mundial y si empezamos cada quien a meterle la pezuña para cambiar su forma, perdemos la oportunidad de comunicarnos entre todos. Es mejor tener un cierto estándar. De todas maneras, los idiomas, nos guste o no, evolucionan con o sin regulaciones, con o sin Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo. Es un beneficio que no existe en el inglés, no existe una institución que estabilice a un idioma de presencia mundial. Pero bueno, regresando al tema. La palabra hiperactivo no cambia de significado si le cambia usted una Y latina por una Y en hiper. Si usted hace un cambio en alguna otra parte de la palabra, probablemente todavía se puede medio entender, pero ya cuesta más trabajo. Y en el caso de algunas palabras, el cambiar de lugar una palabra, una letra, perdón, cambiar una letra por otra o quitar o poner acentos puede cambiar por completo el significado de la palabra. Es si los cambios que están ocurriendo en los genes son al azar, usted no tiene forma de predecir cuándo va a ocurrir un cambio que pueda afectar de manera seria el significado de una proteína, es decir, la función que tiene una proteína. Así funciona la evolución. Van ocurriendo por accidente errores moleculares en la estructura del ADN de una generación a otra. Y esos pequeños errores son los que generan nuevas proteínas, que generan nuevas funciones, que a veces ayudan al organismo que las tiene y a veces lo meten en problemas y a veces no les hace nada. Bueno, esto escapa un poquito a lo que le quiero platicar. El asunto es que los genes son trocitos de ADN. El ADN es una molécula gigante que está guardada en el núcleo de nuestras células. En algunos tramos del ADN se encuentran grabadas estas recetas moleculares. Es como tener un audiocasete gigante donde guarda usted muchas recetas de cocina que están intercaladas con algo que parece como ruido. Otro día platicamos de que son los intrones en el ADN y para qué sirven. La cosa es que si usted con lentes mágicos ve una molécula de ADN, usted ve que algunos trozos se pueden leer con facilidad porque tienen instrucciones para fabricar proteínas y otros parecen tener basura. Resulta que no es basura lo que tiene el ADN intercalado entre los genes. Cada gen es una colección de instrucciones que sirve para fabricar una proteína. Hay algunas complicaciones con este rollo, pero en esencia sigue siendo cierto. Y entre otras cosas, hay varios genes que están involucrados en la construcción de unas estructuras que hay en la sangre que se llaman plaquetas. Las plaquetas normalmente ahí están en la sangre y ya. Si ocurre algún cambio en el balance químico de la sangre, por ejemplo, el que ocurre cuando usted se corta y la sangre toca al aire libre, se empieza a perder agua porque se empieza a evaporar la sangre que salió del vaso que se cortó y que se puso en contacto con la superficie. Empiezan a ocurrir cambios en la concentración de ciertos átomos que flotan libremente en el plasma, por ejemplo, átomos de calcio, átomos de sodio, etc. Cuando ocurren ciertos desbalances en la estructura molecular de la sangre, como los que suceden, le digo, cuando se corta usted y la sangre toca al aire libre, las plaquetas comienzan a disparar un proceso de construcción de una red de proteínas que atrapa a los glóbulos rojos y a otros elementos de la sangre y esto va taponando poco a poco la herida y se forma un coágulo. En circunstancias normales las plaquetas sirven precisamente para que se formen costras para evitar que se siga saliendo la sangre. Y, bueno, cualquier desbalance en el funcionamiento de las plaquetas genera problemas graves. Por ejemplo, cuando el cuerpo no produce plaquetas o no produce plaquetas funcionales. Esto sucede en algunos casos de leucemia, cáncer de la médula ósea y también sucede en el caso de algunas enfermedades hereditarias. La famosa hemofilia, que no es, por cierto, la única enfermedad que puede manifestarse por alteraciones en la coagulación de la sangre. La gente que tiene hemofilia y algunas personas que tienen leucemia no coagulan. Un pequeño piquete puede producir un sangrado que dura horas y que puede llegar a ser peligroso. Por otra parte, usted puede tener problemas de exceso de coagulación y estos son relativamente comunes en personas mayores que además tienen probablemente problemas de química sanguínea por lo que comen, probablemente tienen algún problema hepático por la edad o por tomar demasiadas cosas que puedan afectar al hígado. No solo el alcohol puede afectar al hígado. El asunto es que en estos casos se pueden formar coágulos incluso adentro de los vasos sanguíneos y eso puede generar un montón de problemas. Una buena parte de las muertes que ocurren en el mundo todos los años están relacionadas precisamente con problemas de coagulación de la sangre. En la actualidad todavía y con mucho, casi todas las... En promedio la gente se está muriendo en el mundo de ataques al corazón, de enfermedades respiratorias, no nada más de COVID-19, de muchas otras enfermedades respiratorias, y se está muriendo también de derrames cerebrales o de taponamiento de las arterias de los pulmones. Busque usted en la página de la Organización Mundial de la Salud, que la puede encontrar en versión en inglés y en español, cuáles son las causas principales de muerte en el mundo y verá que de los primeros cinco rubros, de los cinco rubros de muerte, las cinco causas más frecuentes de muerte en el mundo, cuando menos dos y no es que tres, están relacionadas con problemas en la coagulación de la sangre. Y es por eso que se hace mucha investigación al respecto. Este grupo de investigadores se puso a estudiar las proteínas producidas para la construcción de plaquetas, se puso a estudiar la actividad de los genes que cuando se activan, cuando comienzan a ser leídos por la maquinaria molecular de la célula, empiezan a estimular la producción de muchas proteínas para generar plaquetas. También se pusieron a estudiar la forma en la que las plaquetas se disparan para crear coágulos en distintas circunstancias. Resulta que cuando ocurre una infección, cuando algunas células comienzan a morirse, emiten señales químicas. Hemos hablado que sí de la interleucina y otro, de esa gran colección de sustancias que colectivamente se llaman factores de transferencia. Los factores de transferencia son sustancias que sirven de señales para las células del sistema inmune y entre el sistema inmune y el resto del cuerpo. Cuando una célula normal es afectada por un virus, por ejemplo, automáticamente comienza a producir un tipo particular de factor de transferencia que se llama interleucina. Y de hecho hay varios tipos de interleucinas. Las células afectadas por virus producen un tipo particular de interleucinas. Eso llama la atención de los glóbulos blancos. Comienzan a acercarse a la célula que está emitiendo esa interleucina y la destruyen con la intención de que ya no siga fabricando copias del virus. En prácticamente todos los tejidos en donde esto ocurre, la célula destruida es rápidamente reemplazada por una célula joven, una célula nueva. No tiene nada de malo que el cuerpo destruya sus propias células cuando están enfermas. También hay otras sustancias que son producidas en distintos puntos del cuerpo y que sirven, por ejemplo, para llamar la atención de glóbulos blancos de distintas partes del cuerpo para que coincidan en un lugar en donde hay muchos virus, por ejemplo, para destruirlos. Estas sustancias se llaman citoquinas, forman otra familia de sustancias que se integran a esta superfamilia de sustancias químicas que se llaman factores de transferencia. Cuando se dispara una infección por COVID-19, se produce una gran cantidad, entre otras cosas, de citoquinas. Las citoquinas, entre otras consecuencias, producen inflamación. Los tejidos que están ricos en citoquinas se llenan de líquido que viene de la sangre, por eso engordan. Este líquido que está penetrando en estos tejidos ayuda a separar un poco las células y le abre camino a los glóbulos blancos para que puedan llegar en grandes cantidades al lugar en donde se están produciendo las citoquinas. Esto normalmente ocurre en el lugar en donde han entrado bacterias, por ejemplo. Esto permite que hayan muchos glóbulos blancos y se echan a las bacterias. Si esto sucede en los pulmones, la inflamación de esa región de los pulmones, el tejido profundo de los pulmones donde están los alveolos, puede producir ahogamiento, que esencialmente es lo que le ocurre a mucha de la gente que muere de COVID-19. Entonces, es importante conocer bien todo este proceso porque se ha encontrado que si se puede reducir un poco este proceso de inflamación, el sistema inmune sigue activo, sigue buscando activamente al virus y a las células enfermas y las destruye, pero ya no produce una inflamación tan grave en los pulmones que haga que los pulmones se llenen de líquido. Es parte de las terapias que se están afinando para el tratamiento de COVID-19. Si usted se pone a estudiar con más detalles todo este proceso, encuentra que por alguna razón la gente que tiene COVID-19 avanzado parece tener problemas en la coagulación que hacen que la sangre se coagule con mucha facilidad. ¿Exactamente cuál es la causa de este problema? En eso se centra el trabajo de estos investigadores. Se pusieron a estudiar con detalle, tomando muestras, haciendo todos los análisis posibles, a 19 pacientes hospitalizados en el hospital de la ciudad de Salt Lake City que pertenece a la Universidad de Utah. 17 de esos pacientes estaban en el área de cuidados intensivos y 9 de estos 17 pacientes estaban ya conectados a un ventilador. En personas con la enfermedad muy avanzada. Compararon la sangre a nivel molecular, la composición general de la sangre de estas personas con personas saludables de la misma edad, del mismo sexo y las mismas condiciones generales de salud. Si toman a dos personas más o menos idénticas a nivel molecular, una enferma y la otra no, para tratar de distinguir cambios moleculares en la sangre, en las personas enfermas, que pudieran dar alguna clave con respecto a la forma en la que COVID-19 afecta en particular al proceso de coagulación. Lo que encontraron es que existe un proceso que altera la expresión genética de las personas enfermas de COVID-19. Normalmente pensamos que cuando se dispara una infección, pues nuestras células por un lado se defienden y por el otro lado las bacterias atacan y de alguna manera cada organismo utiliza sus propios recursos para atacar o defender. Pero resulta que los virus actúan enmascarándose como parte del sistema genético de una célula. En una célula tiene usted el núcleo donde está guardado el ADN, donde está toda la información que sirve para construir proteínas. Normalmente se hacen fotocopias de esa información a una molécula fácil de reciclar que se llama ARN mensajero, que además es más aguantadora que el ADN, que es muy frágil. La fotocopia de un gen en ARN mensajero sale del núcleo a una estructura que rodea el núcleo y que se llama retículo endoplásmico, que está llena de fábricas moleculares que leen la información que está grabada en ese ARN mensajero para producir proteínas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, en muchas ocasiones, y lo repetimos para que nos acordemos de este mecanismo molecular fundamental para la vida de las células. Es ahí en donde afecta, donde entra en funcionamiento el virus. El virus tiene en su interior un ARN que químicamente se ve igual al ARN que normalmente sale del núcleo de la célula. La fábrica molecular de la célula recibe ese ARN y se pone a leerlo y empieza a fabricar las proteínas que vienen codificadas allí. Y esas proteínas realizan dos funciones. Una, las proteínas codificadas en ese ARN del virus sirven para armar nuevos cuerpos de virus. Y hay otra proteína que viene codificada en el ARN del virus que sirve para construir copias de la ARN del virus, la famosa sintetasa. Entonces usted tiene ya las dos, todo lo que necesita para ensamblar virus nuevos. Tiene las proteínas de la cubierta exterior, lo que se llama la cápside, y tiene copias del material genético que va adentro del virus. Entonces el virus, de alguna manera, mete información que actúa como si fuera información genética. Lo que han encontrado estos investigadores es que aparentemente el virus SARS-CoV-2 parece que hace cambios moleculares, parece que hace, que estimula que ciertos genes se activen en los pacientes de COVID-19. Estos pacientes empiezan a producir plaquetas más sensibles, que se pegan unas a otras con más facilidad. Molecularmente las plaquetas de las personas enfermas parecen diferentes a las plaquetas de las personas normales. Y mientras existan células infectadas por SARS-CoV-2 en estas personas, se seguirán produciendo en distintas cantidades plaquetas con una fórmula química alterada. Estas plaquetas se pegan con más facilidad y por eso forman coágulos con más facilidad. De alguna manera, que todavía no se ha logrado identificar, el virus induce cambios genéticos, cuando menos en las células productoras de plaquetas. Y esto explica por qué algunos primeros intentos de terapias con anticoagulantes no funcionaban. Estas terapias con anticoagulantes estaban basadas en la idea de que la química de las plaquetas en las personas enfermas era igual a la química de las plaquetas de las personas normales. Nadie se esperaba que el virus, de alguna manera, pudiera cambiar la estructura de las plaquetas que produce el cuerpo cuando está enfermo por COVID-19. Este descubrimiento acaba de quitarle un secreto al virus. Gracias a este conocimiento, ahora, es posible modificar de manera importante las terapias con anticoagulantes que sirven de apoyo para los pacientes más avanzados de COVID-19. Y gracias a esto, es muy probable que dentro de poco las personas con enfermedad grave, con COVID-19 grave, reciban un cóctel diferente de medicamentos que sea mucho más efectivo para detener la enfermedad. En resumen, uno de los síntomas más graves de COVID-19 es que se forman pequeños coágulos con mucha facilidad. Estos coágulos pueden alterar e incluso bloquear la función de algún órgano fundamental para la vida, como puede ser el riñón, un pulmón. Puede, además, producir ataques cardíacos, derrames cerebrales. Se sabe que el darle anticoagulantes a los pacientes graves de COVID-19 a veces puede ayudarlos. Pero no se sabía por qué a veces sí y a veces no y ni en qué cantidad se deben dar estos anticoagulantes. Este descubrimiento, el que le acabamos de narrar, ayuda a entender mejor la causa de este problema y, por lo tanto, enfrentarlo de mejor manera. Sabemos que, de alguna manera, la estructura misma de las plaquetas, en el caso de personas enfermas de COVID-19, cambia. Estas plaquetas se pegan con más facilidad unas a otras para formar coágulos en presencia de las sustancias que normalmente existen en el cuerpo cuando ocurre algún ataque por virus. Se producen las sustancias de la inflamación, los famosos factores de transferencia, y, por alguna razón, las plaquetas de personas enfermas se pegan más fácilmente unas con otras cuando están en presencia de estas sustancias. Este descubrimiento no solo ayuda a darle un mejor tratamiento a pacientes graves de COVID-19, sino que también puede ayudar a entender mejor otros problemas por mala coagulación de la sangre. Hay gente que tiene problemas porque la sangre se le coagula con demasiada facilidad o no se le coagula. Este descubrimiento no solamente sirve contra COVID-19, sino contra un rango muy amplio de enfermedades relacionadas con la coagulación de la sangre. Y, como le dijimos al principio de esta cápsula, muchos de los problemas de salud más graves, muchas de las causas de muerte más importantes del mundo, tienen que ver directamente o indirectamente con problemas de coagulación. Así que este descubrimiento va a resultar ser muy valioso. Vaya haciendo cuentas de lo que le hemos comentado en los últimos días. Hay medicamentos que ya se han utilizado como antivirales en seres humanos, que ya sabemos qué efecto tienen en seres humanos, que por su estructura molecular prometen mucho en la lucha contra SARS-CoV-2 y están por entrar a pruebas. Se está ensayando ya en seres humanos, incluyendo en personas en México, o está por comenzar, una terapia con anticuerpos monoclonales que se pueden fabricar en grandes cantidades que en laboratorio han sido muy eficientes para detener al virus y también en animales de laboratorio. Pronto vamos a saber si eso funciona también bien en seres humanos. Hemos hablado del Remdesivir y de otros medicamentos parecidos al Remdesivir para los cuales no existe una licencia de exclusividad y que en principio se pueden fabricar en todo el mundo, lo digo porque ya veo cómo está el relajo con el Remdesivir, que podrían tener un efecto igual o mejor que el Remdesivir. Resulta, lo hemos dicho antes, que el uso de anticoagulantes ayuda a reducir la severidad de muchos casos de COVID-19. Entonces, ¿qué tiene usted? Tiene medicamentos antivirales que están funcionando cada vez mejor y parece que dentro de poco podríamos confirmar que cuando menos algunos medicamentos preexistentes tienen buen efecto para empezar a bloquear al virus. Luego, ¿tiene usted la terapia con anticuerpos monoclonales que en laboratorio ha sido muy efectiva? Esperemos que sea así con seres humanos. ¿Tiene usted, además, que el uso de anticoagulantes ayuda a mejorar las circunstancias de los enfermos más graves y que gracias a este nuevo conocimiento que le acabo de presentar es muy probable que se pueda mejorar en mucho ese aspecto del tratamiento a COVID-19? Le estamos comiendo terreno a la enfermedad y gracias a eso dentro de poco, entre otras cosas, vamos a poder identificar mejor cómo configurar de una manera más fina las reglas de distanciamiento social y eso podría ayudar a abrir la economía del mundo con mayor rapidez, pero esa es una noticia que le dejamos para mañana. Mientras tanto, lo dejamos con la misma recomendación de siempre. No haga caso con mucha facilidad a lo que se dice en redes sociales porque así como informan, desinforman también. No hay forma, a menos que se dedique usted a buscar con mucho cuidado, no hay forma de saber cuándo una noticia muy llamativa es real o no o cuándo es una noticia real que ha sido distorsionada, exagerada. Hágale caso a las autoridades, respete la sana distancia, respete el aislamiento social en la medida de las posibilidades de cada quien y considere que hay mucha gente talentosa de la mejor del mundo que está trabajando por usted y por su familia. Tranquilícese. Las cosas no son fáciles para nadie, pero vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.